1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hola chicos como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y si chicos como lo vieron en el titulo del dia hoy venimos con un video bastante bueno porque venimos a ver muchas novedades como lo seria el regreso de las skins de revolución junto con esto vamos a estar viendo algunos cambios en la agenda semanal y tambien vamos a estar viendo novedades de eventos que van a estar llegando muy proximamente para nuestro servidor, primero que todavía antes de empezar con este video chicos me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto seria de muchisima ayuda para mi, ahora chicos pasando con lo que seria la informacion como primera novedad ustedes ya bien lo saben que el dia de ayer Garena Free Fire saco lo que seria la agenda semanal que seria mas o menos esta agenda de por aca donde nos especificaban muchos eventos como seria la hora de juego, tenemos la recarga siniestra junto con esto el regreso del supermercado que llevaba mucho tiempo sin estar regresando a este supermercado y tambien teníamos una recarga de motes quiero decirles solamente que para esta agenda semanal van a haber algunos cambios para lo que seria la región de Norteamérica mas adelante los vamos a estar viendo primero que todo les voy a estar explicando como funciona el evento hora de juego y es que actualmente chicos si nos dirigimos rapidamente por aca tenemos lo que seria el acceso anticipado de este evento donde nos especifican el evento esta temporalmente cerrado una de las cosas que quiero decirles chicos es que actualmente tambien se los voy a estar pasando a mostrar por aca lo que seria el diseño del evento que seria mas o menos este de por aca donde nos especifican obviamente la skin tenemos lo que seria el precio de los giros que mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo y al igual de esto tenemos por obtener nosotros con 5 giros posiblemente una sala personalizada o este llegando lo que seria otra temática solamente esto es un diseño para que mas o menos ustedes sepan como va a estar llegando esto igualmente por ahi les voy a estar dejando un video para que mas o menos ustedes tengan en cuenta esto donde nos especifican varias recompensas entre estas nosotros tendriamos que estar haciendo giros como se los especifica anteriormente para nosotros estar desbloqueando la sala personalizada o una recompensa que nos aparezca en este lado de aca y junto con estos chicos despues de hacer estos giros nos van a estar dando otra cierta cantidad de giros para que asi se este activando lo que seria esta hora de juego para que mas o menos ustedes tengan en cuenta esto chicos y asi ustedes podrian estar obteniendo la skin con algunos descuentos porque al activarse esta hora de juego nos van a estar dando unos descuentos en los giros para que mas o menos ustedes vean esto chicos esta seria mas o menos la temática del evento comentenme ustedes a cabo que opinan referentes sobre esto si van a estar gastando diamantes en lo que seria este evento web igualmente por ahi les voy a estar dando lo que seria la temática de la skin que se llama melena feroz mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo chicos una temática bastante epica que en lo personal a mi me gusto muchisimo tiene como una especie de juego en el cabello se ve muy muy buena y en este lado de aca tiene como una especie de leon esta bastante epica lo que seria la skin esta seria la parte de la camiseta obviamente podriamos estar haciendo buenas combinaciones con esta skin en lo personal a mi me gusto muchisimo no se ustedes que opinan referentes sobre esto tenemos la parte del pantalon chicos un pantalon tambien muy bueno efectos 10 de 10 la parte de los zapatos tambien estan bastantes buenas en lo personal a mi me gusta muchisimo la parte del pelo chicos esta creo que podriamos estar haciendo buenas combinaciones con esto creo que se parece mucho a un pelo que ya habia salido anteriormente pero este nos trae mucho mas efectos y ya por ultimo tenemos lo que seria el maquillaje esta seria mas o menos la temática de la skin chicos comentenme ustedes a cabo que opinan referentes sobre esto si la van a estar obteniendo o si la van a estar dejando pasar recordales obviamente esta va a estar llegando en el evento hora de juego para que mas o menos ustedes lo tengan en cuenta pasando con lo que seria la informacion mas epica y lo que yo se que muchos de ustedes vinieron a este video serian los cambios en la agenda semanal como ustedes bien lo saben chicos y obviamente para las personas que no sepan la region de la TAM pertenece en 3 servidores totalmente diferentes tenemos lo que seria Sudamerica que es un servidor tenemos Estados Unidos que es un servidor diferente y junto con esto tenemos Norteamérica que según para estos 3 servidores Garena Free Fire estaba implementando lo que serian los mismos eventos en lo que seria la agenda semanal hace 3 agendas semanal chicos o 4 agendas semanal no estoy 100% seguro Garena Free Fire en Norteamérica empezó a traer una temática de eventos muy diferentes a los de la región de la TAM que obviamente van a estar llegando tanto en Sudamérica como en Estados Unidos vamos a estar tomando lo que seria este primer ejemplo que seria una agenda semanal que llego hace mucho tiempo atrás de hecho es una agenda semanal de la Free Fire World Series donde no se especificaban la ruleta mágica del guerrero teniamos la torre del rey junto con esto teniamos algunas otras novedades esta seria la agenda semanal para la región de la TAM chicos junto con esto Norteamérica tambien trae agenda semanal que seria mas o menos esta de por aca chicos un cambio que nos especificaron en esta agenda semanal seria la llegada de la barba del viejo que para este servidor actualmente no sacaron lo que seria este evento de hecho por aca van a estar viendo el de la TAM y junto con esto el de Norteamérica aparte de eso chicos tenemos este otro ejemplo que seria uno de los mas recientes seria la agenda semanal pasada nos especificaran lo que serian todos estos eventos de por aca mas o menos ustedes por ahi los pueden estar viendo y tambien tenemos lo que seria la agenda semanal de Norteamérica donde nos especificaron unos eventos totalmente diferentes de hecho para este servidor esta skin estuvo llegando en tienda de niveles y para nuestro servidor estuvo llegando en ruleta de la suerte junto con esto para este servidor no tuvimos evento objetivo de caidas este seria el servidor de la TAM y para el servidor de Norteamérica no tuvimos lo que seria este evento entonces son algunos eventos chicos que no fueron implementados en este servidor Garena Free Fire anda cambiando lo que serian los eventos por eso mas o menos les traigo esta informacion porque muchos de ustedes me andaban preguntando esto y el dia de hoy chicos salio una novedad mucho mas epica como ustedes bien lo saben el dia de ayer Garena Free Fire publico lo que seria este calendario de eventos que mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo este seria el calendario de eventos oficiales para nuestro servidor chicos y junto con esto Garena Free Fire en Norteamérica tambien saco lo que seria este otro calendario de eventos que mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo en lo personal me gusta mucho mas este calendario de eventos porque trae muchas mas cositas y hay dias donde trae muchas cosas bastante epicas como lo seria el regreso de estas skins de revolucion tenemos un descuento en esta motocicleta tenemos el evento capsulas manias que va a ser muy diferente al de nuestro servidor que de hecho por aca se llama hora de juego y no nos especifica lo que seria la pared glue al igual de eso la recarga siniestra chicos va a estar llegando con el emote por 500 diamantes y tenemos la mochila y el paracaidas por 1000 diamantes creo que este evento si se paso un poquito chicos porque es bastante costoso una mochila y un paracaidas por lo que seria esto para nuestro servidor solo nos especifican estas 3 recompensas posiblemente todas estas 3 recompensas sean con 500 diamantes de hecho chicos tambien por aca nuestro servidor nos especifican la llegada al supermercado que creo yo que para este servidor lo estuvieron cambiando por lo que seria fiesta en la playa donde nos van a estar siendo implementadas estas 3 skins junto con esto tenemos otro evento de recarga que mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo para nuestro servidor va a estar llegando el evento de recarga de mote obviamente una temática muy diferente en lo personal chicos no se ustedes que opinan pero me gusta mucho mas este calendario de eventos de la region de norteamerica nuevamente les repito chicos ustedes se preguntaran porque nos traes esta informacion a que se debe todo esto y es que como ustedes bien lo saben chicos estos dos servidores pertenecen a lo mismo se puede estar diciendo que alatan pero ultimamente andan cambiando lo que serian los eventos nuevamente se los especifico estos serian los eventos oficiales para norteamerica y estos serian los eventos oficiales para estados unidos comentenme ustedes acabo que opinan referentes sobre los cambios que van a estar llegando en la agenda semanal chicos si les gusto lo que seria pues esta nueva temática que Garena Free Fire esta implementando para cada servidor que esta trayendo eventos muy diferentes o si les gustaria que Garena Free Fire volviera a ser el mismo de antes chicos con las agendas semanales que de hecho vamos a darle una repasita a lo que serian estas recompensas primero que todo tenemos lo que serian las skins de revolucion primero que todo tenemos este que se llama paquete hambruna ustedes ya saben que esta skin estuvo llegando en un royal especial hace mucho tiempo atrás de hecho esta creo que es la primera skin de revolucion que estuvo llegando si no me estoy equivocando chicos y actualmente tambien la teniamos en la tienda de canja del cubo magico por ahi mas o menos ustedes van a estar viendo sus diferentes partes junto con esto chicos tambien tenemos lo que seria este otra skin que se llama plaga fantasma que mas o menos ustedes por ahi la van a estar viendo una skin que en lo personal a mi me gusta muchisimo y yo se que muchos de ustedes tambien quieren obtener lo que serian estas recompensas esta skin tambien va a estar llegando en lo que seria este evento web según nos especificaron en esta agenda semanal mas o menos ustedes por ahi la van a estar viendo chicos comentenme ustedes que opinan referentes sobre esto y como ultima novedad chicos tambien tenemos lo que seria este que seria el paquete pestilencia que es muy parecido a la skin que les acabo de mostrar esta skin chicos tambien fue una de las primeras en estar llegando esta revolucion en lo personal me gusta muchisimo esta tambien hizo parte de la tienda de canja del cubo magico y tambien estuvo llegando en royal especial cuando tendriamos lo que seria la primera entrega de esto de revolucion estas serian algunas de las skins que van a estar llegando chicos en lo que seria este evento web nuevamente les repito chicos esta agenda semanal que ustedes van a estar viendo por ahi le pertenece a la region de norteamerica que actualmente es el mismo servidor de nosotros pero estan trayendo eventos muy diferentes de todas maneras chicos comentenme ustedes acabo que opinan referentes sobre esto esta seria mas o menos la informacion del video del dia de hoy chicos muchas novedades se van a estar viniendo unos cambios bastante brutales obviamente se puede estar diciendo que por parte de la region de norteamerica porque estan siendo implementados muchos eventos mucho mejores que para nosotros de todas maneras esta seria la informacion que yo les traigo el dia de hoy chicos ya saben apoyen este video con su epico like compartan el video con todos sus amigos suscribanse en este canal si no nuevos chicos activen la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo proximamente Free Fire